Se levanta temprano para jugar el golf. El golf es como la vida. Aprendes de lo que vas haciendo mal para mejorar y encima cada golpe es distinto. Tienes que hacerle un approach diferente porque hay viento y la vida es lo mismo. Todos los días nos levantamos y no hay un patrón. Van a pasar un montón de cosas que tienes que resolver al paso. Pero es de la manera que visualizas la vida y el golf es un deporte que realmente te reta constantemente. El cerro La Silla, Sierra Madre, estamos en Monterrey. Está bellísimo. Vimos las nubes hoy, cómo se levantaba el día. Bellísimo. Y esto es armonía. Esto es un tiro dificilísimo, reina. Muy difícil. Parece fácil porque es una pelota muerta la que le da. No te ha hecho nada y tú le pegas como si lo vieras, pero... Cerrar cara y rezar un padre nuestro. Y tequila reposado, ¿qué vamos a tomar? Tequila reposado, ¿qué vamos a tomar? No, 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 no quiero, no, 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 no. Es bonito trabajar así. Es bonito que puedas hacer tu trabajo y que paralelamente tengas distracción. Atrévete de desarte del closet porque si no una gira de un año y medio o un año y tres meses que puede durar esta gira no la aguanto. O sea, tú tienes que distraerte de mil maneras, yo me puedo quedar en el cuarto ahora mismo y me distraigo ahí con mi laptop, viendo películas, oyendo música. Yo creo que la amistad, muy rápido de decir, radica en las veces que tú ves a la persona lo que comparte.